Si me voy, la semana que entra, voy el próximo martes a Madrid. Uno de los conductores del programa de primera mano liderado por el periodista Gustavo Adolfo Infante le dice adiós a la emisión. Esta persona ha formado parte del programa casi cinco años y ahora de un momento a otro nos dice adiós. Todavía no, pero les tengo una sorpresa. Más adelante les voy a decir a dónde me voy. Esto mismo lo dio a conocer el periodista Gil Barrera a través de su cuenta de Twitter. En un mensaje él escribió La salida de Mónica se confirmó después de que surgieran estas especulaciones el pasado 20 de abril, cuando el periodista Marco Antonio Silva lanzó algunos comentarios indicando que Mónica efectivamente dejaría de colaborar en el programa de primera mano. En ese momento a través de su canal de YouTube, el reportero mencionó que el estilo de vida de Mónica, siendo tan deportista y tan viajero, ya no cuadraba con los horarios del programa. El periodista señaló que Mónica al parecer ya se había acercado con los productores del programa, al igual que con los ejecutivos para decirles que ella dejaría el show. A pesar de que ya Mónica y Gustavo Adolfo confirmaron su salida del programa, los motivos siguen siendo desconocidos. De igual manera, a través de redes sociales el periodista también agregó, creo que ya se acercó a los ejecutivos para poderles pedir de la manera más atenta que ya decidió dejar el programa, que estaba muy cansada de poder estar participando de este mismo formato. A lo largo de los años hemos podido ver que Mónica es una mujer que ama el deporte. Ella también hace algunas actividades al aire libre, por lo que estar en un foro de televisión tantas horas al día, por tantos años definitivamente llega a un punto donde se dice, ya párale, no puedo más. Tal vez algún entrenamiento de alguna nueva actividad está interfiriendo con las emisiones del show. Además de esto, varios medios de comunicación han mencionado que los compromisos sociales de la presentadora pueden ser uno de los motivos para también alejarse del show, al igual que la competencia directa con otros programas como Ventaneando, Chismorreo y Hoy. Lo raro es que precisamente ese día 20 de abril que empezaron las especulaciones, Mónica publicó en su cuenta de Twitter una invitación para ver el programa de primera mano. Parecía que hasta ese momento todo estaba muy normal, pero uno no puede dejar un trabajo de televisión de un momento a otro. ¿O sí? Acompañando su mensaje con muchos emojis de manitas aplaudiendo, en ese momento Mónica escribió, ya en de primera mano, imagen televisión, nuevo horario, 2.45.4pm. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.